Hola a todos, bienvenidos a otro video de Outwater Gardens, yo soy Víctor y esta semana les voy a dar algunos puntos en los que deben de fijarse al momento de que vayan a comprar un pez y se lo lleven saludable, porque no quieren llevarse un pez enfermo o que esté estresado o que no se vea como que con probabilidad de que vaya a readaptarse a otro tanque. Entonces el primer punto que siempre me fijo al momento de comprar un pez es la coloración, asegúranse de elegir un pez que tenga como que una coloración muy llamativa, vibrante, que a diferencia de una pálida, si presenta coloración pálida por lo general son dos razones, uno es que el pez esté estresado en el acuario que actualmente está, entonces no quieren llevarse un pez estresado porque es probable que, o sea, más bien le va a costar mucho trabajo igual como que readaptarse a otro tanque estando estresadamente. Y la segunda cosa por la que igual pueden estar con coloraciones disipalidas es porque se encuentran enfermos o tienen algún problema, sí, ya más interno que pues a simple vista obviamente no se va a ver, entonces eviten esos dos tipos de, más bien eviten esa coloración que sería como que la de un pez pálido, ¿no? Después fíjense mucho en las aletas, en las aletas y en el estómago, en las aletas que todas estén completas, ¿no? Que no las tengan como que mordidas o algo así porque significa que otro pez ya lo estuvo atacando previamente y si llevan un pez con aletas mordidas sería como que un pez débil y es probablemente, o sea, es probable que si lo meten a su acuario otro pez vea que ya está débil y vaya a atacarlo otra vez y eventualmente matarlo, ¿no? Entonces eviten igual este, llevarse peces que tengan como que las aletas así, pues no completas, ¿no? Y en cuanto a lo del estómago, si tienen como que el estómago comprimido o muy flaco, significa que el pez no ha estado comiendo muy bien o lo suficiente y también las probabilidades de que se adapte a otro tanque van a ser muy bajas porque por lo general un pez cuando lo metes a otro tanque seguramente el primer día o incluso dos días se abstiene de comer porque todavía está procesando como que todo este cambio Y si ya viene como flaco, es igual probable que se pueda morir de hambre, ¿no? Entonces igual este, eviten como que ese pez, el que tenga como que aletas rotas o dañadas y que esté flaco, ¿no? Después, este, eviten los peces que tengan como que puntos blancos, manchas blancas porque pues se pueden llevar el parasito más común que es el ich y la verdad es un caos O pueden llevarse cualquier otro parásito externo, ¿no? Que se coma, o sea, que coma directamente el tejido del pez, ¿no? Y pues se van a llevar un pez enfermo que en su tanque pues eventualmente se va a morir, ¿no? Ese sería como que en el mejor de los casos porque en el peor de los casos es que se lleven el pez enfermo a su tanque e infecte a los demás peces que ya están, ¿no? Entonces hay probabilidad de que ahora sus peces como que puedan morirse también y no solo el pez que trajeron, ¿no? Entonces eviten peces que tengan como que cualquier punto blanco, manchas o algún, este, parasito o algo así que vean que está pegado al pez, ¿no? Para evitar estas cosas existen las cuarentenas que, pensándolo ahorita, creo que va a ser el video de la próxima semana Voy a hablar un poco acerca de qué son las cuarentenas, cómo funcionan y cuánto tiempo debe estar un pez, ¿no? Y cómo poner una sencilla para evitar como que este tipo de, pues sí, de contagios, este, en los acuarios, ¿no? O sea, en los tanques ya propios Y después de ahí otro punto igual muy importante es verlo socialmente activo Que estén nadando de un lado para otro o que estén nadando con el cardumen de peces que hay Este, no se vayan por peces que están como que aislados o que están muy arriba o muy abajo Porque no es comportamiento natural Y, bueno, también esto va a depender de muchas especies de peces, ¿no? Por ejemplo, los cardenales, el cardenal vangai o pijama, pajama, que diga Este, son peces muy tranquilos, entonces casi no están, este, nadando Pero por lo general se mantienen, este, como que a profundidades medias Y sí se mantienen como que en grupitos de peces Entonces, a pesar de que nadan casi poco, no se aíslan tanto, ¿no? Bueno, entienden como que el punto es peces que sean como que socialmente activos Y que no, no, no estén como que en las esquinas o aislados o escondidos, este, en rocas, así Como que viéndose un poco mal, ¿no? Y, y creo que el último punto, este, te podría ser el más importante Es verlos que, que estén comiendo Que sí acepten, este, comida seca Como serían las ajuelas o pelets Entonces, lo que yo hago en estas ocasiones Es de que ya revisé como que todos los puntos previos O sea, llego a la tienda, ¿no? Del acuario donde voy a comprar mi pez Este, como que checo todos los demás puntos Y ya quedo como un pez que Ah, es candidato para que me lo lleve Siempre le pregunto como que a la persona o el encargado Si les puede dar de comer, ¿no? Solo por curiosidad, para ver si todos los peces están, este, comiendo Y siempre, o sea, nunca te dicen que no O sea, siempre lo hacen Hasta, ha habido ocasiones en las que me dicen Que no me veo como que muy seguro con el pez Y me dicen, si quieres le damos de comer No sé si ya saben que lo pregunto Así como que, usualmente Pero pregunten sin pena Y, ajá, llévense peces que estén comiendo Que estén aceptando la comida, ¿no? En especialmente la comida ya seca Que, pues, van a ser las ojuelas o pelets Porque significa que el pez ya se aclimató como que Un poco más a la vida del acuario Después de todo el viaje de importación, etcétera Y va a ser más probable que ya en su tanque Vaya a aceptar como que esta comida más fácilmente, ¿no? Entonces, en resumen Bueno, en conclusión Esos son los puntos Resumidamente creo que sería Uno, chéquense, o sea, perdón Fíjense como que en la coloración del pez Que tenga las aletas completas Y el estómago Que no se vea como que flaco o comprimido El tercero sería Que no tenga ningún punto, mancha O algo así, este, en el pez Que se vea como que socialmente activo Y, bueno, que sí acepte la comida, ¿no? Que esté comiendo, ¿no? Si como que ven todos esos puntos en un pez Es que es como Más bien, es candidato perfecto Para que se lo lleven Ya sin tanto problema De que no se vaya a adaptar en su acuario, ¿no? Entonces, creo que esas son las recomendaciones Que les puedo dar en este video Para que la próxima vez que vayan a comprar un pez Pues ya sepan en qué fijarse, ¿no? Y también, antes de que termine el video Quiero decirles que he empezado Va a haber un nuevo video Sobre este producto Creo que ya muchos lo han visto en el canal O algo así Pero bueno Le tuve que dar una prueba Porque no sé si se acuerdan Que les dije que me fui de viaje Regresé Crecieron las algas y la cienobacteria O sea, me ataco así bastante Y a pesar de que he estado haciendo cambios de agua Y limpiando mi espumador Y calcetín constantemente Simplemente no bajaba O sea, el alga no disminuía Los nitratos tampoco bajaban Se encontraban en 10 ppm Y bueno Llevo poco usándolo Creo que una semana O semana y media De todas maneras Todos los videos Como los grabo cada semana Van a poder ir como que notando el cambio Acá Y se van a ir dando cuenta, ¿no? De que Pues hasta ahorita De una semana y media usarlo Creo que puedo decir que Va funcionando bastante bien Al menos la cienobacteria Ya disminuó O sea Creo que ya se eliminó O sea, creo que Ajá Entonces va muy bien Creo que No puedo dar alguna conclusión final De todas maneras va a haber video Entonces mejor Este Nos esperamos a Que ya termine de usar el producto Por lo menos unas 4 o 6 semanas Y ya pueda subir el video Hacer como que un review Bastante bien Y les puedo dar como que Mi opinión Si está funcionando O sea, si funcionó O no este producto Y qué pasa después de utilizarlo, ¿no? Entonces Pero hasta ahora Muy bien el producto, ¿no? Y bueno chicos Este Hasta aquí voy a dejar el video Esta semana Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Si aún no la han O sea Más bien No olviden dejar su like En el video si les gustó Consideren suscribirse igual Si aún no la han hecho Y bueno Cualquier duda que tengan Sobre Qué otro tip sería bueno O qué otra cosa les surge Al momento de elegir un pez O O alguna otra duda que tengan Me la pueden dejar En la sección de los comentarios Ahí voy a estar respondiendo Este Cualquier duda Y ya Bueno Ya más adelante Suba el video Del de Notebox De qué tan bien Está funcionando Para el control de las algas Y el de las cuarentenas ¿No? Explicar un poco más a fondo Qué es la cuarentena Por si les gustaría Como que ese tema Y bueno Si tienen acuario Nos vemos en el próximo video Wow Le quedaba como 10% De batería a la cámara Salió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!